¿Qué es el ciclo de agua urbana? Bueno, en muchas ocasiones digo que el agua es el principal vehículo de vida que existe, no solamente para el hombre, sino para la naturaleza. Precisamente esa idea es la que nos lleva a que lo que es el ciclo de agua urbana, donde captamos, la potabilizamos, la distribuimos, la usamos, la vertemos, la depuramos, nosotros en nuestra filosofía lo queremos completar y no utilizar a la naturaleza como un recurso, sino pensar en que la naturaleza es nuestro aliado. Eso ya te influye en cómo estás planteando la captación, en cómo estás planteando la protección de las fuentes, en cómo estás gestionando la depuración y en cuál es la calidad de lo que estás vertiendo, que no debe de ser solamente una calidad adecuada al ser humano, sino una calidad biológica adecuada a la naturaleza para que siga existiendo vida.